La encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por el INEGI reportó que San Luis Potosí ha sumado 38,983 nuevos trabajadores al motor económico del estado durante el periodo que va del segundo trimestre de 2022 al mismo periodo del presente año. En este lapso la población ocupada pasó de 1,242,654 personas a 1,281,637. La disminución en el porcentaje de población económicamente activa que se encuentra sin trabajar pero que está disponible y buscando trabajo ha sido una constante también de la actual administración estatal pues al asumir estas sus funciones en el mes de septiembre de 2021 la tasa de desocupación laboral era de 4.2 según el INEGI y en el segundo trimestre de este año se redujo a 2.8. Los 38,983 nuevos trabajadores y trabajadoras que se suman al fortalecimiento de la economía estatal corresponden a empleos formales e informales en población económicamente activa de 15 años y más.